Fue la madrugada del pasado domingo 4 de febrero que un comando armado irrumpió y quemó dos viviendas en el fraccionamiento privado Praderas de la Hacienda. De acuerdo con un comunicado de la mesa directiva del fraccionamiento, sujetos armados lograron burlar y someter a los guardias de dos casetas de seguridad. Una vez dentro, se dirigieron a dos viviendas ubicadas en la calle Hacienda de Santa Mónica para prenderles fuego. Dos cuartos, una terraza y un vehículo de modelo reciente fueron reducidos a cenizas. Afortunadamente, no hubo lesionados ni víctimas mortales. Los delincuentes también dañaron equipos y vehículos propiedad del fraccionamiento y del personal de vigilancia y supervisión, según relatan los directivos del fraccionamiento en el comunicado. Por su parte, autoridades municipales señalaron que fueron informadas del caso de manera inmediata. Sin embargo, la seguridad del lugar sigue a cargo de un privado y la investigación ya está en manos de la fiscalía. No, no, no se han acercado con un servidor. Es un tema que se tiene muy reservado. La fiscalía está investigando y hasta ahí estoy ahorita. Sí, sí, en la cuestión privada, pero por supuesto también nosotros de manera oficial por parte nuestra estamos al pendiente ahí. Al sitio arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron las evidencias correspondientes para iniciar con las investigaciones. Además, les fueron entregados los videos de las cámaras de seguridad de la zona para su análisis y como parte de las evidencias. Víctor Gómez, Noticieros, Expresa TV.